Y de Dallas para el mundo Tú pones la bota y yo pongo el sabor Pasan pa' las pistas pa' andar en calor Tú pones cordeón, soy de Nuevo León Las chicas perdidas bailan mi cumbión ¡Cumbia, cumbia! Notas a esta chica que te gana su faldita Venea la cintura pa'lante y pa'atrás Te voy a tocar y te tocaré Te voy a enseñar y te enseñaré Te toco, te toco, te tocaré Te enseño, te enseño, te enseñaré Venea lo pa'lante y pa'atrás también Girando la pista se ve muy bien Y pa' latino y los saca locos En Nashville, Tennessee ¡Cumbia, cumbia! Bailan con bota, lo bailan con tenis Las faldas de costas que traen las babies Me gusta mirar, me gusta escoger Que traen debajo y yo quiero saber ¿Y qué traen debajo? ¡Los hombres! Notas a esta chica que te gana su faldita Venea la cintura pa'lante y pa'atrás Te voy a tocar y te tocaré Te voy a enseñar y te enseñaré Te toco, te toco, te tocaré Te enseño, te enseño, te enseñaré Venea lo pa'lante y pa'atrás también Girando la pista se ve muy bien Los hombres Los hombres ¡Gracias, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!